Zócalo pone el mundo en tus manos. Zócalo pone a tu disposición nuestros formatos electrónicos, que sólo nosotros sabemos ofrecerle. Descarga y mantente bien informado. Zócalo Saltillo, el líder en información. El municipio de Parras de la Fuente, en el 2013 durante la entonces administración de Evaristo Madero, vendió de manera irregular locales construidos dentro del Mercado 5 de Febrero a 18 comerciantes, los cuales fueron construidos con materiales que no fueron permitidos por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, debido a que este mercado se encuentra dentro de la zona A de Monumentos, decretada de forma presidencial en 1998. A casi dos años de la denuncia interpuesta por parte del INAH en contra del municipio, y luego del amparo solicitado por el ayuntamiento de la administración anterior, dos jueces dieron el fallo a favor del instituto, por lo que la construcción de los locales se tiene que derribar. Es que ellos hicieron una serie de locales de concreto en el patio del museo. Entonces, perdón, les pregunto lo que voy a decir, pero lo convirtieron en una pulga, una pulga más mal hecha, chafa, perdón. Y el detalle es que le vendieron a gente que quería su local ahí, cuando la ley no lo podían hacer. Fue un detalle totalmente difícil, ¿no? Porque además no se respetó el inmueble y se engañó a las personas que compraron, la verdad. Sí, fue un error y fue un capricho del anterior alcalde hacer eso, la verdad. Entonces, bueno, dijo que yo estaba mal, se ampara contra la decisión de tu servidor, y afortunadamente los dos juzgados me dieron a mí la razón. No le quedó otro más que ya esconder la cabeza y decir, ya no voy. Pero solo hay que solucionar el problema, ¿no? Por su parte, el actual alcalde Jorge Dávila señaló que ya se tiene un acercamiento con autoridades federales y con los locatarios para la reubicación de los mismos, a través de un nuevo proyecto de remodelación que vaya de acuerdo a los reglamentos. Mientras tanto, los locatarios que por años han ofertado productos dentro del mercado, ven con preocupación la pérdida de sus ganancias debido a la construcción de una obra que se hizo fuera de la ley y que ahora no ha servido para nada.